Buenas tardes para todos, ¿estamos acá? ¿Con quién vas a jugar de anoche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te ama el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores paredes? ¿A enseñarle como a mí cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a ti? A ver, dime... Eso. ¿A quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? ¿Y encima no tú puedes volver? ¿A quién lo hace por mí? Muchas gracias. Para todos, cáncerles, mandamos un beso grande. Estas son canciones de mi carrera, desde que empecé con Grupo Trinidad también. Sí, vamos a recordar un montón de cosas. Que la verdad que ya vamos a cumplir 20 años en la movida tropical. Mojado en transpiración pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos locos de pasión Lo hicimos de mil maneras sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas jugando al amor Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Carillo grande a todos los empresarios del país ¿Le gusta esto o le gusta otra cosa más? Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a morder suavemente sus pechos Voy a beber de ese jugo caliente Que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo De ese calor de sus partes frevidas Voy a acabar la de amor tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a pegar hasta el fondo y después Y quebelgando por sobre su asfalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y quebelgando por sobre su asfalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pide otra vez Muchas gracias Esta canción que vamos a hacer ahora es una canción de que me gusta mucho Es particular Espero que ustedes también A los que están en casa les mandamos un cariño grande A ver si se acuerda esta canción que me dice así Hoy te vi Con tu vestido blanco Tan hermosa al caminar Estabas tan distinta Elegante y al pasar No quise molestarte Tuve miedo Al hablar Hoy te vi Después de tanto tiempo Que ha pasado Hoy te vi Hoy te vi Y quise preguntarte Si aún te acordarás De mí Porque yo no he dejado De pensar Tan solo en ti Hoy te vi Yo perdí la cuenta De los años Que perdí Que estoy arrepentido Que estoy arrepentido Por las veces Que mentí Y ahora tengo vergüenza Hoy te vi Hoy te vi Y supe que en mi vida Fuiste toda mi pasión Si hubo tren en mi cama Nunca fue mejor que vos Los besos Los besos se fingían Nunca fueron de amor Por fin Por fin te vi Gracias Gracias Para Pablo Serantoni Que tiene después Para regalarme Algo para dormir ¿Eh? ¿Sí? Bueno, estamos muy contentos A pesar del bronco de Favos Que estuve esta semana Gracias a toda la gente Que se preocupó A todos los amigos ¿Sí? Vamos a hacer una canción Que escribí hace mucho tiempo Que me gusta ¿Sí? Se llama ¿Y ahora qué? Seguramente esta persona Hoy en este momento Está con otro hombre Y debe estar mirando En su casa Ya no me buscas Ya no me llamas Ni respondes mis mensajes No sé qué pasa Porque te noto tan distante Si te alejaste de mí Para encontrar otro amor Me hago un lado Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor En que he fallado Yo me pregunto Cada noche en que he fallado Si en este mundo Todo te lo he dado Si te alejaste de mí Para encontrar otro amor Me hago un lado Me hago un lado Me hago un lado Te deseo lo mejor ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida Si no estás? Mi mundo se termina Si te vas Borraste de un suspiro Las cosas que vivimos ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida Si no estás? Mi mundo se termina Si te vas Borraste de un suspiro Las cosas que vivimos ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida Vamos a seguir Sí Esta es una canción Que me acuerdo que lo grabamos acá en el canal Y tomamos frío ese día, ¿o no? A veces se acuerdan de esto que dice así Mi negro Deja de sufrir por tanto amor Deja de llorar que te hace mal Es tiempo de que vuelvas a creer En el amor En este amor Yo sé que es muy difícil para ti Que vuelva a creer en tu corazón Prometo que jamás me alejaré Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Ahora sí cantamos todos ¿Hasta dónde? Eso Y sobre una nube yo te cuidaré Serás esa estrella Ese sol tan lindo al amanecer Solo déjame quererte de verdad Gracias Bueno, pasamos a otro tema A ver, esta canción Esta canción Se la escribí A un amigo mío Que veníamos Veníamos charlando De viaje Y Y él me pregunta ¿Por qué estaba solo? Yo le dije que me separé Hace muchos años Que estoy separado Y que me separé quizás por Por tonto, ¿no? Por estúpido Por cosas que cuando uno Está en este ambiente Por ahí No ve lo que tiene que ver realmente Y pasan estas cosas Y demás Entonces yo le pregunto a él ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te separaste vos? Y él me dice Porque me enamoré de mi amante ¿Qué te voy a decir? Nada puedo inventarte Solo sé qué pasó Y lo pude evitar Esto no lo pensé Tampoco estaba en mis planes Te lo voy a contar Me enamoré de mi amante Sé que vas a decir Que soy todo un cobarde Que siempre te mentí Pero déjame hablarte Ella me rescató Donde tú me dejaste En el fondo del mar Ella vino a salvarme Me enamoré de mi amante Sexo, pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que otra noche Ella no duerme conmigo No duerme conmigo Me enamoré de mi amante Sexo, pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que otra noche Ella no duerme conmigo No duerme conmigo Gracias Bueno Uno escribe un montón de canciones Tiene un montón de canciones ahí ¿Sí? Vamos a pasar a otro tema Que son temas que en realidad A mí me gustan mucho Mucho, mucho, mucho los temas A la hora por ahí de escribir canciones Elegimos un par Pero este me gusta mucho Porque es una canción que escribí Y se la dediqué a una persona muy especial Pero bueno Son cosas que pasan A ver Dime que me necesitas Para vivir Que nadie en el mundo Te hará más feliz Que no me has olvidado Dime que soy el remedio Para tu dolor Que sigo metido en tu corazón Miénteme que me lo creo Nunca imaginé mi amor Que llegaría este día Si me prometiste ayer Que no me dejarías Dos minutos de ti Necesito mi amor Eso Dos minutos de ti Tan cerca de tu piel Tan cerca de tus besos Dos minutos Dos minutos de ti Solo para saber Que me sigues queriendo Dos minutos de ti No te vayas mi amor Mi vida es un infierno Dos minutos de ti Solo para seguir Dos minutos de ti Dos minutos de ti Adelante por favor Qué lindo Qué lindo Por favor Felicitaciones a los cuatro músicos Y a vos Uriel Hermoso Este acústico El aplauso Bien pero bien fuerte Gracias